En la guerra, pierdes hombres. A veces la única forma de honrar a los caídos es terminando la misión. Tras años de lucha, la guerra nos había marcado, pero el trabajo aún no había terminado. La dirección me puso a cargo de un nuevo equipo, elegido para una misión transcreta. Ya había liderado soldados antes, pero este grupo era mucho más que eso. Lucas era experto en demolición, pero desafiaba a la autoridad. Wade era la cosa más peligrosa que podía ver en el cielo. Te dejaba olvidarlo. Polina era la mejor francotiradora de Rusia. Solo quería venganza. Richard era mi mano derecha. Siempre podía contar con él. Apuntamos a donde nuestro enemigo era más vulnerable. Berlín arde, pero de la ceniza surgirá nuestra visión. De algo mucho más grande. Por el Cuarto Reich. Freisinger saldrá de Berlín. Se va a adueñar del Reich. Cielos, ¿a qué huele? Disfraza el olor a muerte. Normalmente hay procesos idóneos para obtener información. ¡A cubierto! Podemos acabar con esto. Enterrar al Reich. La gloria no vale nada. Cuando mueres... Esta lucha... importa. ¡Escendía el olor! Forjados en el fuego... Éramos la punta de la lanza. Nosotros éramos la vanguardia. Las reservas digitales obtienen acceso inmediato a la obra maestra Traco Nocturno y al operador Arthur Kingsley.